Hola Agustín, te hablamos de Farándula Show, te hicimos una nota en Plaza de Mayo con Félix. ¿Sabes qué? Nosotros acá estamos haciendo una protesta sobre la Ruta 81. Recién hubo una represión de policía, hay mujeres heridas, a mí me hirieron con muchas balas de goma en mi brazo, todo acá en mi cuerpo estoy herido. Recién ellos nos atacaban, nuestra protesta sobre la Ruta 81. ¿Por qué los agredieron? La protesta es por el apoyo de la campa en Buenos Aires y por reclamo de trabajo y vivienda y tema de planes sociales. Entonces la policía nos reprimió con balas de goma, algunas mujeres están heridas porque ellos tiran las ramos sobre las mujeres, o sea que nosotros estamos reclamando por trabajo digno, por muchas cosas que están mal y ellos nos tratan de así. Yo estoy herido de balas de goma y cantidad, mi cuerpo está así lastimado y yo quiero que estas cosas lleguen a... Yo le hago responsable a la Gilda Infran, al ministro González, si le pasa algo a las mujeres. Había niños llorando cuando escuchó el piroteo de la policía, ni importaba, mujeres embarazadas igual lo dispararon. Bien, ¿el reclamo también es por el agua potable? Sí, el agua potable, el tema de salud, muchas cosas que están mal, por eso nosotros estamos acá sobre la ruta. Hay muchas cosas que están mal, la injusticia, hay muchas muertes. Las policías están manejadas por el gobierno de acá de turno, por eso yo acá con mi comunidad, de otra comunidad que estamos acá reclamando. Lo único que tenemos es la represión de los policías, nos dispararon mucho, hay muchas heridas. ¿Estás herido? Sí, sí, yo tengo varias heridas de balas, como 10 balas tengo en el cuerpo. Sí, hace como 10 minutos tengo heridas de balas en el cuerpo, y eso yo digo que es una injusticia, porque uno reclama cosas sencillas, trabajo, vivienda, lo que es urgente, el agua, todas las cosas sociales. Los políticos te mandan policías a reprimir, encima aprovecha la oscuridad de noche, a ellos no les importa, les patean a todas las mujeres. Y yo digo, nunca más, y mira lo que nos hacen. A mí como referente social, reclamando las cosas justas, casi me matan, pero gracias a Dios que me pude salvar, me escapé. Ellos me querían matar, me apuntaban la cabeza. Las comunidades de Huichí también, nosotros cada día sufrimos la injusticia. Y mira, ahora se conmemora el día más, más doloroso de acá, y nosotros todavía seguimos recibiendo represiones de parte de los policías de acá, de Formos. Bueno, Agustín, muchísimas gracias, y bueno, andá a atenderte al hospital si estás muy mal herido, dale. No, no, yo voy ahora al hospital. Los policías sí me querían matar, me querían apuntar la cabeza el jefe. El jefe me apuntó bien. Gracias.